Bueno, ayer salí. ¿Cómo? Ayer salí de noche hasta las 10. ¡Madre mía! Sí, señor. No, Federico. Pues es una hora, ¿eh? Está agotado. Es que tenía que presentar este libro, que en vano oculta nuestro premio. No, no, no tapes tampoco el premio, que está muy bien. Es más, he hecho una esquina, que le mandé de madrugada casi, a Bea. Yo quiero jugar al frisico y el premio. No puedes, porque es una, es un, yo creo que como la revista Firless, que nos dio el premio, tiene mucho patrocinio de mármoles tipo Cosentino y demás, empresas que se dedican al azulejo, creo que está hecho con eso. O sea, lo hemos intentado morder. A mí me parece muy bien. Sí, ayer un becario perdió un colmillo, o sea, es que creyó que era de broma. Sí. Es de verdad. No, no, pesa, pesa. El premio, Bea. O sea, es para toda la crónica rosa para todo el equipo. No pudiera recogerlo y desde aquí doy las gracias, pero me encanta. Ayer yo ya mandé una de las esquinas, porque ahora hay que adelantar. Muy bien, muy bien. Y además hablando del premio y todo bien. Y cito también a una de las fundadoras Alaska que no podía estar. Eso es, no pudo porque no. Porque es fundadora de toda la... Está de la sección. Bueno, pues ayer, ayer. Presentación del libro en el Wellington. Presentación del gran libro de Andrés Amorós, el cosío del siglo XXI. Bueno, lleno total, lo primero, Victoriano Valencia, que llegó, estaba el hijo de su hijo. Por cierto, guapo chico. Sí, y educadísimo. Bueno, encantador y tal. Bueno, no va a ser guapo en esa familia. Y Victoriano, bueno, digo, pero tan guapo como siempre. Eso por castigo. Que va a ser el toreo más guapo. Mira, en una época de toreos muy guapos. ¿Y no le preguntaste por a ti, Antonio Nieto? Bueno, no. Es que estaba el hombre, me dio muchas gracias a todos vosotros, a todos. Por cómo lo tratamos a él, que su familia nos sigue, que en los momentos horribles y tal, como defendimos a él y tal, y a Paloma, por supuesto, y tal. Y bueno, y estaba el hombre tan contento. Estaba Víctor Méndez. Víctor Méndez era uno de los grandes toleros portugueses. Y estaba allí, por cierto, que se conserva a tal. Y en la presentación, antes de llegar, estábamos Víctor Rubido, un servidor y Ortega Cano. Y llega Ortega Cano, bueno, impecable, delgado, como una espiga, pero vamos... ¿Elegante? Elegante. Elegante, porque en un día del premio estaba. Pero nada de... ¿Tinista elegante? Muy elegante, sin alardes. O sea, no exagerado, elegante. Sin gafas negras. Se lo dije el otro día. Muy buen aspecto. Que ya se las quita. Y entonces se produjo un fenómeno y es que cuando está hablando, habla de un novillero al que él apodera, por la afición y tal. Es un tipo, tiene 16 años o cosas así, está triunfando y tal. Pero cuando empieza a hablar, bueno, es que en realidad, decía, es que yo me veo haciendo eso. Claro, y es una cosa que cuenta Andrés, cuando un torero se retira, se aburre, se aburre horrores. Porque claro, las tensiones que se ven en los toros son incomparables. Y entonces, como él ahora se ve muy bien, ha superado, estuve hablando con su hermana, y sobre todo con Marina. Ay, nuestra Marina. A la que abracé, me abrazó, no la conocía. Bueno, un encanto de persona. Aquí estás, todos somos Marina. Pero ves que Marina es la familia, porque va todos con él, o sea, no es la señora del servicio. Mira, no puedo citar textualmente, porque no debo. Pero el alivio cósmico que esa familia siente en su nuevo estado es indescriptible. O sea, están encantados de la nueva situación. Y hay que decir que el maestro también, a la vista de cómo está. Y cuando dijo que podría volver, hubo un... En el público, estaba aquello, estaba lleno. En todas partes, de hecho, Libertad Digital también va por ahí, ¿no? Es que dejó entender, ¿qué es lo que yo entendí? No va a poder resistir la tentación de hacer algún festival con un novillero. ¿Por qué? Porque se ve muy bien, porque lo ha pasado muy mal, y porque lo suyo es el toro. Porque ha sido uno de los grandes maestros, que está en el libro de Amoros como lo que ha sido un gran maestro. Pero es que había allí, pues, un montón de gente. Estaba lleno el Wellington, no cabía más. Había gente de pie, en dos filas y tal. Y aquello, claro, luego se enreda. Habló Vieto, habló Ortega Cano, hablé yo y habló Andrés. Y entre las anécdotas, no estaba la mujer de Andrés, Ausi. Porque no está Ausi. Y lo contó Andrés, con muchas gracias, que nos ha salido una gotera. Que no había manera, nos hemos venido y tal. Y el albañil se hacía el remolón, hasta que vio que era la mujer de Andrés Amoros. Y dice, Andrés Amoros, yo soy taurino. Le arregló inmediatamente la gotera y llegó Ausi. Y cuenta una anécdota. Andrés, que es verdad, en la plaza de Quevedo, iba un día paseando con Ausi. Y entonces ve que un autobús se sale de su carril y frena al lado donde están ellos. Que a ellos piensan, nos va a atropellar. ¿Qué le pasa a este hombre? Y el conductor de autobús para, abre la puerta y dice, don Andrés, que yo también soy taurino. Muy bien. Y saluda y se va. Muy bien. Porque el mundo taurino es como una especie de masonería o hermandad. Está en el secreto de lo que vale de los toros. Como debe ser. Hay una crónica muy bonita de Javier Romero en Libertad Digital. Muy bonita, la he leído. Y hay que decir que lo más importante y que lo reseña muy bien es que, claro, Andrés ha hecho este libro para la enorme cantidad de gente joven. Muchos jóvenes, muchas chicas, muchísimas, que van a los toros, pero no saben de toros. Les encanta la estética. Además, como lo atacan los hijos de perra, enemigos de España, pero tú tienes que, para valorar los toros más, no solamente lo bonita que es la estética, sino en qué consiste la lidia y qué es lo que está bien y qué está mal, tienes que saberte las normas, las reglas. Y la primera parte es para que entiendas qué son los toros. Porque otra cosa que explica Andrés, y es verdad, es que ahora España es de ciudad, España no es de pueblo, los españoles nacen en ciudades. Decía Andrés, mis hijos y mis nietos de las gallinas conocen los muslos del súper. O sea, no han visto los huevos, los comprarán en Mercadona, no han visto una gallina. Claro, y esto es verdad, y cuando tú no has vivido en el campo, no has visto el toro a tamaño. Ahora, tú el toro lo valoras cuando lo ves al mismo nivel. Tú te pones y de pronto ves que el toro, que son 600 kilos de asesino, levanta la cabeza y te pasa dos palmos. Y dices, bueno, y ahora este alfeñique, ¿cómo le va a bajar la cabeza? ¿Cómo lo va a matar sin que lo mate? Porque lo va a torear. Que es bien difícil. Bueno, y ahí empiezas a entender las reglas que cuenta muy bien Andrés, que son aparentemente sencillas, pero que si no las sabes, no puedes hacer nada bonito. Esto es como todo. Tú puedes hacer una obra de teatro. Primero tienes que saber cómo se hace una obra de teatro. Y luego te saldrá mejor o peor. Pero si no sabes que es teatro, es imposible que lo hagas bien. Bueno, pues eso sucede ahora, no ya con algunos toreros, porque hay escuelas taurinas y tal, sino con aficionados que van siguiendo a un torero, sexta, sien, pero no saben lo que es la lidia de un toro. Y el toro es la base de la fiesta. Entonces hay que entender la lidia. La verdad, había mucha gente mayor y mucha gente muy joven, pero muy joven. O sea, era abuelos y nietos. Se notaba claramente los dos sectores que ahora van a los toros. Y además hay que ir alguna vez a la plaza para saber qué está pasando en la plaza. No, y además con alguien que te explique qué es la lidia. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Yo que la he tenido de ir con Andrés Amorosa a los toros y que te va explicando cada paso, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Pero es que en este libro, en muy poco tiempo, además Andrés es un gran pedagogo, un gran divulgador, lo explica muy sencillo y lo entiendes. Y luego la segunda parte, que son, digamos, fichas de grandes maestros, hay una cantidad de anécdotas tan divertidas. Porque los toreros, como siempre viven al límite, los que salían con humor, eran absolutamente disparatados. Y como son las dinastías taurinas, ¿verdad? Todo, todo. Como están casados, hermanos, con primos, los sordoñes, los dominguín, toda esa mezcla. Cuéntame uno de los toreros clásicos que van a Francia, porque en Francia hubo toros. Y entonces llegó a haber dos plazas. En París había plaza. Bueno, y una vez va a Napoleón III a hacer una faella, va allí, a torear en Francia, y va y le brinda. Pero claro, el tío, no sé si era de ronda, pues francés, francés, no sabía. Y entonces dice, le brindo el toro a Bou, a la mujer de Bou, y a sus busitos. Eso es genial, eso es genial. Pero es que es así. Pero es que es clavado. Y luego, no, no, pero por supuesto el otro se lo tuvo. Alfonso XIII le dice a otro de los clásicos, e dice, la pena es que no he podido verle torear a usted. Y dice, pues haber nacido antes. Ay, 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 qué gracia. Es que son así. Los toreros son así. El que se ha educado es educadísimo. Ahora hay una nueva verdad. Ahora parece que son incluso, que vienen de estudiar, Cayetano, Rivera, es un chico que ha estudiado carrera. No, Victoriano Valencia. Es que son abogados. Sí, sí. Y es de familia. Victoriano Valencia, que se le escapó la noticia de que van a estar aquí en Semana Santa, Paloma Cuevas y Luis Miguel. Como es tan amable y siempre contesta a los medios de comunicación, pues le ponen la alcachofa, se lo preguntan y dicen, no, no, van a venir. Ayer mi mujer, no la había, digo, Victoriano Valencia ha sido el más guapo de una época de toreros muy guapos. Con permiso de Luis Miguel. Le va, no será tanto. Mira, cuando le dice, ahí va, ahí va. Paloma, y aparecía con su mujer cuando se casan, que es una preciosidad, que es Paloma. Sí, era guapa. Una preciosidad, además, finísima. Es clavada la niña. La niña mayor es clavada a ella. Bueno, pues esa belleza cordobesa, con una piel nacarada, que es la que tiene Paloma. Me hace gracia que le llamáis la niña mayor. Bueno, la hija mayor. Sí, la hija mayor. Palomita, creo que la llaman en casa. Pero es que son dos guapos, pero bueno, pero tremendo. Y es que Ponce era muy guapo. Hay una foto en el libro muy bonita, de cuando Ponce era Ponce, y no el novio de Anita Soria, que están él y otro guapo, Joselito, que están sentados en el estribo, y están hablando mientras sale el toro. Y si la encuentro aquí, mira, es esta foto. Mira qué foto tan bonita de dos tíos que se están jugando la vida, que están compitiendo, están hablando, es que ahí Ponce sí es guapo. No se puede decir que no. Y Joselito, bueno, era guapísimo. Aparte un matador. Otra cosa es cómo se explica, porque ayer te puse ese vídeo que está circulando. Bueno, yo creo que es que no estaba bien. Un pelazo, ¿eh? Un pelazo tenía. Yo creo que no estaba bien. Sí, 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 sí. Pero ¿tú crees que está en forma para volver? Porque él vuelve ya, Federico, ya. Bueno, pero... O sea, creo que Nimes está el mes que viene. En Nimes buscarán una... Pero que va a ir a las ventas, creo. No, no, qué va, qué va. Yo me acuerdo que me contaron, y de hecho lo dimos aquí las fechas, pero obviamente lo tengo a punto de no me acuerdo. Mira, en las ventas, en las ventas no hay... Mira, en Nimes, por ser él y tal, pues tendrá unos cubillos suavecitos. Lo cual no voy a decir que no pueda tener un percance. Pero él está bien entrenado, tiene muy buena técnica, sabe, ha toreado más que nadie. Bien, pero en Madrid, en Madrid con un público exigente y con, como decía aquel, elefantes con cuernos, que es lo que aparece en Madrid. Él tiene, además, Ponce también tiene un chaval, Nec Romero, es novillero. Él quiere retirarse en Valencia, para las donde siempre ha triunfado, es un público más amable y va a ser poncista, seguro, seguro. Pero bueno, en todo caso, el acto fue precioso. Yo quería decir una cosa de Andrés, porque el otro día se lo dije al salir de aquí, que coincidí, que Andrés es el faro intelectual de mucha gente a la que nos empiezan a faltar nuestros padres. Por ejemplo, mi padre era un gran humanista y me recomendaba libros y era un tío muy culto. Y Andrés, y bueno, y también tú, Federico, es verdad que a mucha gente que nos empieza a faltar esa figura, digo, a modo de recomendaciones de cosas, es una joya. Y luego, lo que decías del tamaño del toro, os iba a contar una anécdota rápidamente, que este fin de semana estuve en la feria cinegética de IFEMA, por razones que, bueno, le habían invitado a mi marido y tal. Y es verdad que aunque has ido a los toros y has visto toros en libertad en algún momento, o sea, has tenido esa suerte o has sido una capea o lo que sea, nunca te has pegado a ellos. Entonces, había toros disecados. Y es increíble. Son más altos que yo. Sí, no, total, total. Y además, toros diseñados para matarte. Claro, es lo que había dicho Federico. Son asesinos. Era la primera vez que realmente nos poníamos al lado, y yo con mis hijos haciéndonos fotos, porque había hasta aviso, había un montón, porque claro, había stands de taxidermia, ¿no? Y entonces también había de toros. Y era impresionante, dices tú, nunca estás tan cerca de un toro, porque como es un animal tan peligroso, pues claro. Y era impresionante, claro, disecado, el tamañazo. Yo lo he contado aquí, que debajo del kiosco de mis padres estaba el taxidermista, que todas las ferias de las ventas se encargaba de la cabeza del toro. Cuando piden la cabeza, que han tenido un éxito, un torero. Y le sacaban de un camión, entre dos señores, en cada cuerno, un cuerno a cada mano, chorreando sangre, Federico, eso iba chorreando sangre, toda la escalinata, me acuerdo perfectamente. Esa imagen, por favor. Era la cabeza de un toro, pues eso, pues como un cuarto de esta mesa. Es enorme. Es que además, el toro que sale playero y tal, que es abierto, que se dice abierto de cuernos, oye, es que tienes ahí 50 centímetros. Es que miran las caderas. A ver cómo metes tú la mano para matar eso. Y en los grandes matadores... Sin embargo, los toreros son pequeñitos. Sí, es que aprecia, es que se va, eso es bueno. Los toreros altos tienen un problema, que es que les desluce el toro. Y Gares, que es un buen torero, es 1,90. Entonces, por grande que sea el toro, siempre parecerá pequeño. En cambio, en la época de Oro, de Victoriano, de Luis Miguel, de Camino y tal, estaba Diego Puerta, Diego Valor, un tío de 1,50, de 1,50. Que para matar, tenía que quitarse la chaquetilla y matar en chaleco, porque si no, no llegaba. Dice, pero ¿cómo va a matar este alfeñique? Que era un gran torero, pero el problema del toro es que hay que matarlo. Y el toro es más grande que tú. Y pesa 10 veces más que tú. Y es un asesino. Bueno, pues el tío, con chaleco, ¡vum! Pero unos sextos cornazos, claro, 17 cornadas. Porque claro, ahí es donde realmente te la juegas. Y realmente el clima que había era de una defensa, podríamos decir, ilustrada de la fiesta. Se ha contagio mucho de Francia. En Francia, la gente lee libros de toros. Es una cosa chic. Es decir, el que va a los toros, presume de que va a los toros y que entiende de toros. Y que ha leído libros de toros. Y yo creo que la nueva generación en España tiene que ir por ese camino. Bueno, si no has vivido en el campo, porque nadie vive ya en el campo, bueno, pues tienes que leer para entender lo que son los toros. Y como dices, y ponerte un día a tamaño. Ponte al lado del toro. Es que la única manera es con algo disecado. Y cuando veas que ese monstruo, ese monstruo, te pasa 30 centímetros y así de cuernos. Y además, que no ves la mirada, que te quiere matar. Porque la mirada del toro es de un asesino. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hacen? Por eso decía Andrés, por eso siempre, en el pueblo español, los toros son héroes. Porque se juegan la vida para celebrar la vida. Porque es un rito antiquísimo, que es una celebración de la vida, incluso en la muerte. Y esa es, por eso es la fuerza que tiene el toro, porque la muerte es de verdad. Roca Rey nos dijo el otro día, y Dani es testigo, que dije, ¿por qué no repite esa entrevista? Dijo, cuando queráis. Pasas que estaba cerca el que le lleva los temas de comunicación y lo dijo, pero con la boca pequeña. Digo, no, cuando quieras tú. Bueno, lo trajo Andrés Amorós cuando empezaba. Hemos tenido dos o tres entrevistas de toreros extraordinarias. Ureña y Morante. Morante, el día que estuvo Morante, además, cuando Morante está relajado. Es un tipo extraordinario. Y es el torero de más arte que hay ahora en España, indiscutible. Y además tiene un aire de torero antiguo. O sea, ancho. No llega gordo, porque luego no están gordos los toreros y no lo podrían correr. Pero bueno. Y claro, cuando él da una a Verónica, está muy quieto. Porque cuanto más peso tiene el torero, o menos se puede mover, como Antoñete. A mí me encanta Morante como icono de la moda. Es que lleva unas camisas de Versace. Porque hace como, sí, en efecto, un aire antiguo, pero con ropa moderna. Totalmente. Y luego encima tiene ese aura, esa de, pues, esos problemas mentales que él ha confesado que ha tenido. Aquí, en esa silla. Ha tenido, lo contó. Hasta el punto que estaba, al principio estaba, toreaba un año sí y otro no. Y luego ya no. Esa riqueza consigo mismo a la hora de contar sus cosas. Y pues le da un aura bastante interesante. Sabes que además, él, a pesar de que es un torero artista, su ídolo, como todos los que entienden de toros, es Joselito. Joselito el gallo. Que dijo su madre, a mi hijo no lo pilla un toro como no le tira un cuerno. Y poco después lo mató en taladera. O sea, y era el que más sabía, el mejor tolero de todos los tiempos. Entonces, él ha ido comprando todas las cosas de Joselito. Entonces, tiene la mejor colección de cosas, ahora que gana dinero, pues, de Joselito, todo. Entonces, cuando lo quiere llevar a un amigo, lo lleva al mausoleo de Joselito, en Sevilla. O sea, es tremendo. Vamos a parar un momento la tertulia para que las 3.300 personas que nos están viendo en este momento a través de YouTube, y que además le dan al puño para arriba, de forma que aumenta el número de suscriptores, ya vamos por 673.000, puedan descansar un segundo de nuestra tertulia. Pero les voy a recomendar que tengan muy presente la posibilidad de hacerse con este dispositivo desfibrilador que nos va a salvar la vida. protegetuvida.eu es la dirección web en la que pueden informarse sobre esta iniciativa que pretenden salvar, aunque sea una sola vida, de las 7.500 personas que cada año, o sea, ser una más, subir esta cifra, se salvan cada año en nuestro país gracias a los desfibriladores. 900-730-061, o sea, en una de esas 7.500 personas, aumentemos la cifra, protejamos nuestras vidas, llamando a 900-730-061, y les recuerdo que nos regalan el dispositivo antiasfixia, y encima nos hacen un descuento del 30%, que no está nada mal. Bueno, volvemos enseguida y vamos con el fantasma de Kate. O sea, es que cada día, ahora ha aparecido el agente provocador, dice el M, M, como dices, M... M-I-5, sí, M-I-5, 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 M-I-5. M-I-5, M-ming-5, M-I-5, 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 M-I-5-A, M-I-5, 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 M-I-5. Es que es una democracia. Son tan raros que son una democracia y se lo creen. Bueno, pero esta historia del abogado espontáneo, es que comentábamos el otro día, es tan espontáneo como el de Karelis. Va a ser espontáneo este, el fotógrafo. El fotógrafo, vamos, vamos, espontáneo, espontáneo. dice que ha cobrado ¿cuánto dice que ha cobrado? medio millón se lo ha llevado William que llamó pero vamos o sea ¿qué crees? que este por su cuenta va y de Sam va a pagar ese dinero a un pelanas no hombre no sobre todo porque ¿querría salir en el chándal? no Kate no Kate no él 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 las mallas son otro concepto no está claro son ladies en todo caso ella está lamentable y no es ella ¿en serio? yo no sé yo es que he sido la más conspiranoica con todo esto y entonces al final se ha dado la vuelta como este frisbee y ahora creo que todo es súper básico y que realmente no da la gana de salir no 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 yo creo que es un fantástico ahora vamos ahora vamos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos es el momento de saludar a Pedro Tocabens que nos va a hablar de Inmunicaps 14 cápsulas son suficientes para aumentar nuestras defensas Pedro Tocabens hola buenos días hola buenos días hoy vamos a hablar una vez más de Inmunicaps si pensamos que la gripe la COVID el virus respiratorio sin citial ya han pasado pues no nos engañamos esto está aquí y está para quedarse nuevas pandemias van a aparecer nuevas epidemias y ahora mismo la mejor solución que tenemos en la farmacia es Inmunicaps porque tiene la capacidad de frenar la replicación la multiplicación de los virus y así conseguir una disminución en los síntomas y la posibilidad de contagiar a nuestros seres queridos Inmunicaps reduce la capacidad de multiplicación de los virus y de las bacterias en las primeras 48 horas y eso hace que los síntomas y el contagio sea mucho menor no olvidemos Inmunicaps en la farmacia una cápsula por la noche antes de acostarnos con medio vaso de agua es suficiente para protegernos de la forma activa Inmunicaps ¡Esto es misión imposible! Sí, pero estoy mirando que hay nuevo James Bond parece ser un tal Aaron Taylor Johnson es el actor pero sí, yo vi que salía una negra pero bueno pues se le han cargado se le hacía la negra Ah, John, John... No, no, pues ahora es este señor, actor británico, 33 años, sucesor de Daniel Craig, y que no le conozco de nada. Hombre, dice que no podía ser el mejor, ha sido el mejor desde el primer año. ¿Verdad? Pero extraordinario. Ahora, él lo manifestó a partir de la tercera entrega, me parece que no podía. No podía, por lo que fuera, si es que ahora son muy blanditos, son con erizo 14 y les daba igual. Pues este tampoco tiene mucho de espía secreto, ¿eh? Es pareja de Rachel Weiss, y tuvieron un hijo hace nada, y ya tenía 48. Es mono, pero para salir de fiesta, pero para ser espía... Para pasear a Vicky. ¿Verdad? No sé yo si vamos a tener que enfrentarnos a... Es esas bellezas que se llevan ahora de melenilla, tal... Para pasear. Para pasear. Para mí es muy blandito. Para pasear o mujerón. Es que a mí me gustan los hombres rude, como dicen eso. Sí, vamos. Y es que Daniel era, no me extraña, claro. Rachel Weiss se quedó embarazada de él con 48 años. Con mirarlo. Me extraña. Solo con mirarlo, ¿no? Estoy segura que fue sin tratamiento, vamos. Pasó por el pasillo. Bueno, este señor se llama Nelson Silva, es la persona que supuestamente habría grabado el vídeo de Katie Guillermo paseando por el mercadito de Windsor después de comprar los nabos y los puerros y habría vendido por medio millón de euros al diario de San ese pequeño vídeo. Mi teoría, ya te lo digo, este señor es del Servicio Secreto Británico o de la Casa Real Británica versión comunicación. Mi teoría, ya te lo digo, este es de la sección de tesorería de la Casa de los Príncipes de Gales y, por supuesto, ese medio millón va a William. ¿Por qué? Porque siempre han sido unos tacaños. ¿Os acordáis que Isabel II tenía la radio del año 42 de Baquelita y no la había cambiado? La tele que había que levantarse a cambiar de canal. Claro. Y le dabas golpes. Vamos. Y buscaba la... Pero era de verdad. Es de Crown cuando le da y dice, no le des que es alquilada. No, pero perdona, que es que de verdad hubo un reportaje, el último que hicieron, en la vida particular, no sé por qué, había hecho alguna fechoría a su hijo o lo que fuera. Entonces, dejó que un día entrara. Entonces, se vio, pues, donde trabajaba. Tenía una radio, era del año 42 de Baquelita, pero que era el 34. O sea, de estas que hace... Y te salía Gilbertson, Madrid, Berlín, Belgrado, tal. Y era... Y tenía la misma. No la había cambiado de tiempos de Churchill. Porque era de la Virgen del Puño, por eso son tan ricos. Te diré que luego esas radios son las que mejor se escuchan, ¿eh? Sí, excepto con ruido. Porque, claro, la FM te da... Hace poco jubilé en casa a una de mi padre, pero que es que era fabulosa, de verdad. Se oía con una nitidez que en algunas digitales... Cuando se oyen, se oyen muy bien. Ahora también se cortan. Sí, hay unas nieves, como llamáis aquí. Sí, vaya por delante, que yo en ningún momento me estoy riendo de Kate, porque lo dice el oyente. No, 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 estamos al revés. A mí me parece dramático. A mí también. La historia de ella es la única dramática. Ayer, mira, en el programa de Ana Rosa, habían tenido acceso a un mensaje de una supuesta amiga de Kate, que parece ser que recientemente ha estado en la casa visitándoles. Para mí tiene la misma credibilidad que Nelson Silva, para que no nos vamos a engañar, porque creo que todo lo que viene aquí es fantasía. A mí me encanta que ahora está saliendo. Pero, amigos de estos dos, pero vamos, das una patada y salen 16. ¿Qué decía esta supuesta? Y no ha ido ninguno a la boda. Ya, esta susodicha decía que el problema de Kate es sentimental. Bueno, de eso no tengo duda. Que tiene un problema con su marido y que todo viene de una crisis matrimonial. Bueno, el problema se llama Rose, Rose Chonley. Rose, sí. Pero vamos a ver si es que lo han contado. Que ella echó a Rose del clan del Nabo, que le prohibió al marido verla, que se publicó en la prensa, ellos dos, pegando la hebra, no, pegando la mejilla. Pero después de aquello... Estaban más liados que la pata de un romano. Hay que decir que después de aquello hubo una fiesta, después de aquello se celebró una fiesta y Kate y Rose estuvieron juntas en esa fiesta. Bueno, sí, y le tiró también el gin tonic como la otra. Tiempo después. Eso fue un año después. Estuvieron un año. ¿Y por qué volvió? Pues porque su padre, o sea, el del cáncer, volvió a coger a Chumli para el cargo que tenía, que es un cargo rarísimo, con una especie de secretario privado, público. Una cosa muy rara. Que trabajan las coronaciones nada más o algo así. No solo, pero claro, hasta que no baje al sepulcro, como se decía, ya no vuelve a trabajar. Y además aparece, vi ayer una foto, en que están Rose y Chumli. Chumli, que vive con un francés gay, que le pasa 16 años, Chumli tiene 60, Rose 40. Y entonces cuando van a la coronación de Carlos III, parece de crown, pero... Llevan, él lleva una capa de armiño, pero para que se vea que no es rey, la lleva con una cadenita, con nada. Vamos a ver, o sea, Cervantes tenía mucha pluma, ¿no? Bueno, pues este más que López de Vega. Pero ella, ella va como de luto por sí, porque lleva una red de cilla, va muy elegante. Por cierto, Rose, ahí, ella va muy bien. Aunque, extrañamente, descocada, porque lleva una blusa. Una blusa muy bonita, pero una blusa. A mí ella me parece... Yo para una boda, una blusa, no sé. Pero si también le parece... Pero el sombrero, el sombrero de la red, la verdad es que está interesante. Pero él... Pero vamos a ver... Es la mayor crisis para mí que ha existido de la credibilidad en esta dinastía. Es la de siempre. La que llevamos viviendo años. La de Lady Di no ponía en peligro la institución, porque había heredero, heredero del heredero y tal. Sí, no hubo cuando se quiso pasar con un islamista. Ahí viene la suerte. Bueno, pero seguía asistiendo Carlos III. Porque el heredero es de la iglesia, el jefe de la iglesia andical. Pero es que ahora ya estamos hablando... Ahora sí que... Entonces era el heredero del heredero. Es que Guillermo es el heredero de verdad del trono. Y ella es la futura reina de los británicos. Y están ocultando información que está haciendo que todos estemos desquiciados. Por cierto, ayer estuve con Simon, un periodista británico en Espejo. Pero no es amigo. No, no, no. Pero bueno, él tiene acceso directo, porque trabaja para varios medios allí en España y tal. Y bueno, pues que fue a quien le desmintió directamente la Casa Real Británica la información de Concha Calleja del coma inducido. Entonces nos dijo que, por lo visto, le habían dicho que en los próximos días, supuestamente por la nueva fecha de reaparición de Kate, que es el 16 de abril, que habían dicho a los medios tranquilidad. O sea, después de pedir ese blackout del que hablamos el otro día, tranquilidad que ella, en la próxima reaparición, unos premios, en lo que sea, que ella se acercará de forma espontánea, pero estudiada. Tan espontánea, sí. Tan espontánea que ya lo está ensayando en casa. Y dará una explicación. Dará una explicación. Pero en un entorno espontáneo, forzado. Bea también iban a dar un comunicado hace tres días. Y el comunicado ha sido el vídeo. Cada vez que dan una explicación, las coroban más. Es que allá hay un republicano. Vamos, aquí hay uno, pero vamos, aquí hay uno de lira seguro. O simplemente un español que recuerda a Gibraltar. Yo quiero una declaración como Lady Dila de, in my marriage we were three, o algo como era. En mi matrimonio éramos tres. Bueno, tres y seis, y de milagro no fuimos cuatro. Pues están buscando... Porque Chumli está en Francia. Están buscando un asesor de comunicación. ¿Quién me dijo? Un poco tarde. Lo he exagerado a tope, ¿eh? Pero, o sea, lo de queramos tres seguro. Ofrecen 30.025,57 euros. Una jornada laboral de 37 horas y media, de lunes a viernes. Al año o al mes. Ah, esta es la oferta de trabajo. Sí, sí, sí. El equipo de comunicación real promueve el trabajo, el papel, la relevancia. Mira, Peña, fiel puede. Y el valor de la familia a una audiencia mundial. Sus funciones, responder a las consultas diarias de los medios sobre temas y el trabajo de los miembros de la familia real. ¿Qué habilidades piden? Competencia en comunicación escrita y en redacción y edición para distintos públicos. Si no sabes, escribes un poco... O sea, tendría que decir... Bueno, pero tampoco tienes que hacer mucho porque nunca las explicaciones... O mentir mucho o mentir menos. El problema es la lidia con el señor, con el heredero. Que me parece que es más tonto que... A ver, edición... El heredero tiene menos luces que un tren... Nada, tiene dos luces. Se las doy fundidas y una le parpadea cuando está con Rosy. A mí es que se habían acostumbrado a que la reina... Creían todos que era inmortal. Claro, y que hacían lo que les daba la... Pero es que han cumplido los 40 años. Y hasta ahora no habían dado un palo al agua. Pero es que no sabéis que el chaval va a reinar muy poco, ¿no? Dice competencia en edición. Bueno, si tiene cáncer con 70 y tantos años y un médico homeópata, ese lo entierra. ¿Edición de qué? Dice, edición de fotos. Competencia en edición, claro. Bueno, querrán una persona para culparle cuando coja Kate y corta y pegue. Espero que sea solo discursos, pero es igual. Ediciones, corta y pega, recorta, censura, quita esto, ¿dónde vas con esto? ¿Qué frase es esta? ¿Estás loco? En fin, aguantar a William debe ser... Hoy ha salido publicado que ha aceptado por primera vez William tener ayuda de cámara, ¿verdad? Es decir, un mayordomo que le vista, ¿cómo se llama? Benet o... Sí, no, sí, lo que... Valet, Valet, Valet. Valet de Chambre, porque esto siempre es una cosa francesa, pero eso es un comisario. Eso se lo pone el gobierno a ver por dónde anda. Que no dejarle solo. Porque él no quería... Que además es conveniente. Dicen que... Es el MI5, 6 y hasta 7. No quería, dicen, porque Paul Barrel, que fue la ayuda de cámara de su madre, fue el que ha sacado tantos libros y ha sido súper indiscreto. Entonces tenía miedo porque al final es el guardián de todos tus secretos. Pero yo pregunto, igual es que ya se está preparando para ser rey y necesita a alguien que le prepare las medallitas encima de la solapa y le diga, oye, William, no puedes ir así, ahora ya vas a ser rey. Medallitas, no. Tú no puedes volver a casa a las 4 de la mañana. O sea, cosas así, pero sí el problema con estos es que no se pueden estar con los pantalones en su sitio. Cuando Clinton... Las condecoraciones aquí y tal. Cuando Clinton se presentó a las elecciones, era un tío muy simpático. Además, como hijo de alcohólico, mentía muy bien. Estaba acostumbrado a ocultar lo del padre. Era un niño maltratado y tenía mérito haber salido adelante. Pero se perdía por el sexo. Y entonces, un asesor de la Casa Blanca, desde la época de Kennedy, del Partido Demócrata de toda la vida, dice, si no le pillan con los pantalones abajo, llegará presidente. La duda será después. Y efectivamente, fue después cuando le pillaron. Y dijo que no era sexo lo que tenía con la becaria. Y sí, que son muy hipócritas. Pero bueno, la cuestión de fondo. Sigo sosteniendo y lo sostengo en mi esquina para mañana. En el vídeo no es ella. Es ella. Parece ella. O alguien que se parece mucho a ella. En la foto no es ella. Ya se pueden poner como se pongan. Y esa pobre mujer, incluso la del vídeo, está enferma. Está enferma, pero enferma. O sea, no tiene una sola curva de mujer. Ni una. O sea, podría poner un palo y te queda igual el chándal. Esas garrillas que tiene de pollo. El pantallazo, lo estábamos comentando antes en la publicidad, el pantallazo no me parece ella. Pero en movimiento, que ayer la vi. Sí, yo lo pensé. Eso digo yo. Esa es mi tesis. Vale, pero entonces no entiendo bien. Ha salido una doble. Ha salido una doble, una cómica que la imita. Dice, yo no soy. Es verdad, porque la cara no es ella. Pero todo el mundo tiene dobles, ¿eh? Y además, tú puedes hacer, coger una imagen y mezclarla con otra. O sea, tú ahora, con los medios que hay que, de edición, sin inteligencia artificial, simplemente. Pero no pueden volver a meter la pata. La chapuza ya la cometieron. Bueno, la meten una y otra vez y tropiezan en la misma piedra 40 veces. Es que directamente llega a la república. Pero ¿cuál es la pata de Rose? Pues la de Camila, si es la misma pata de siempre. Que no se pueden estar quietos. Bueno, temas más que tenemos que contar hoy. Por ejemplo, lo de Íñigo Nieva. Para mí la noticia es que Íñigo Nieva está trabajando. Aquí se está pasando por alto y todo el mundo que si tiene un negocio y que si le ha pedido al turronero y que si va a poner en marcha tal. A mí lo que me llama la atención es que siempre hemos dicho que Íñigo Nieva no tenía ningún tipo de trabajo. Despacho tenía. Sí, y sin embargo, siempre está, o sea, siempre no, ahora está consiguiendo, parece ser, financiación para el grupo Mabel. Él forma parte de este grupo Mabel que además... Yo cuando digo Mabel... ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿María Isabel? Yo, sí, sí. Lo que pasa es que en este caso es porque es por Manuel Campos y por Abel Matutes, el hijo. Vamos a ver, Abel Matutes no tiene más dinero porque no le cabe. O sea, tiene que buscar dinero teniendo a un Matutes, Abel. Tiene que buscar dinero para poner en marcha... Pero que al lado de Abel Matutes lo que tienes que pedírselo y si no se lo da, olvídate. Es verdad que nos comentaban el otro día que él le ha visto una vez en su vida, es decir, que no hay una relación de amistad, pero que va a contribuir en ese negocio con una cantidad que... Ha invertido. ¿Cuál es su negocio? Esa es la palabra. ¿Cuál es su negocio? Un restaurante que va a estar ubicado en la calle Fernando VI, que es la zona del barrio de las Salesas, y en el que van a mezclar lo que se hace ahora, que a mí me parece un incordio, lo que estás cenando, mientras estás poniendo música atronadora y estás haciendo shows. Bueno, es muy divertido. De todas formas, stop abusar del turronero. Ya os lo digo, es que el otro día le conocí por primera vez. Y es que, o sea, el pobre hombre está tan forrado, aunque es verdad que no sale en la lista de ricos y tal, que ya saldrá, me imagino, en algún momento. El caso es que veo que todo Dios le pide pasta y él, como es un santo varón o eso parece, empieza, suelta billetes, ahí a casco porro, que está muy bien, pero que no se puede tener tanto morro en la vida, tío. No, pero a ver, a ver, no. Yo creo que al pobre hombre le cuesta decir que no. Yo te digo que al turronero no le van a engañar. No le van a engañar y José Luis cuando ve negocio, pues hoy invierte. Y en este caso ha visto negocio. Sí, pero él me dijo que la restauración no le mola nada, que la hostelería no le mola nada. A él lo que le mola es lo inmobiliario y ahora el pan, que se está forrando con un obrador, que tiene en pleno rendimiento. Sí, 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 nosotros le conocemos y hace unos panes y unos panetones estupendos. No le conozco tanto como vosotros, mi buena impresión fue eso. Sí, él va a hacer todo lo de la... No, no, ten cuidado porque él tiene una predilección por las periodistas del corazón. Toda la zona de ocio del Wanda lo va a hacer él, o sea que si le gusta la restauración... Hombre, si es algo grande lo entiendo, si no, para un restaurante... No, por eso nos decían que la inversión es mínima. Yo conozco gente que ha recibido una llamada de Íñigo Nieva, cercana además a su entorno familiar, para que pusiesen algo, pues un 1%. Y ya conozco a dos personas que han puesto algo. Oye, que no estoy llamando a Jeta, Íñigo. Estamos hablando de 50, 60 mil euros, que para mí es una cantidad nada despreciable, pero que para el turronero a lo mejor no significa mucho dentro de todo esto. Sí, pero ¿por qué es rico el turronero? Porque no regala el dinero. Claro, eso es. ¿Qué consigues? Que hay gente que... Yo estoy convencida que en este momento, no digo antes, pero en este momento yo creo que el tío le cuesta decir que no a algunas cosas y ayuda a demasiada gente Jeta. Es mi opinión, ¿eh? Sí, lo de gente Jeta estoy contigo. Pero vea, eso te dice. Pero al final el dinero de verdad... Hay gente que se acercará a él para conseguir pasta. Y no estoy diciendo que sea Íñigo. Pero él dice que él sabe decir que no. Sí, sí, que no es idiota, está claro. No, porque hasta hace unos días José Luis no tenía claro que iba a invertir en el negocio de Íñigo. No, no, de hecho... Ha sido, vamos con decirte, de lunes a martes. Estoy segura que de tanto invertir ha acertado en muchas ocasiones, pero otra se ha equivocado y a lo mejor le ha dado penilla. No sé quién, es como, venga, Gabriela Guillén, llega. Pues no, en vez de... No, pero estás mezclando una cosa con otra. No, no, no tiene que ver. Lo de Gabriela es... No es una inversión. No es una inversión y no ha sido un regalo económico, lo de Gabriela. Lo de Gabriela ha sido una cosa material. Igual es... Ha sido un regalo material, que puede ser... Bueno, igual es una inversión, ¿eh? Que los carritos de bebé que le ha regalado o lo que sea. A ver, yo estoy... Luego igual a Pop, los puedes vender casi por más. Yo me acuerdo una amiga... Firmados. Yo me acuerdo de María José Suárez que tenía un novio... Fue del Bebertín. Aquí... Que tenía un novio que decía que era modelo, que nunca ejercía de modelo, yo creo. Porque tú no estuviste con él, no desfilaste con él. No desfilaste con él en ningún lado. Y era gente de carritos de bebé. Pero si él coge y pone dinero para que Gabriela Guillén ponga una clínica de estética... ¿Es una inversión? Eso es una inversión. A mí no me parece mal. Me parece una manera de ayudar a una persona... No, es una inversión barra obra de caridad. Pero dicho esto, que con esto lo que decir... No, 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 vea, pero no. Caridad es lo que hace luego los viernes cuando llega Jeobrique y abre el salón y empieza a llegar gente. La caridad es lo que hace Esther Coplovich sin que nadie lo sepa. Igual. Eso es caridad. Estos son inversiones publicitarias. Caridad, que aunque tampoco es caridad... Pero que es en la rima mucho Jeta y con esto no estoy diciendo que Íñigo... Es más, y déjame terminar que no tardo un momento. Que me gusta que Íñigo, que su madre está forrada, que es así, y luego su mujer también... Me gusta que él quiera emprender en solitario y no estar aquí viviendo el cuento que podía. Y nos olvidamos de una cosa. ¿No podría? Sí podría, si quisiera. La madre no le da dinero porque no quiere. Pero lo que factura Tamara podría ser un señor mantenido. La mujer, la mujer, oye, se puede trabajar, y estás como mantenido y luego desarrollas el negocio. No, pero que el tío tiene ambiciones, cosa que me parece bien. Y se llevó la mitad de la exclusiva, acordaros de ese dato. Y ese dinero lo invirtió precisamente en sus negocios, en poder sacar adelante la mitad de la exclusiva, poder sacar adelante... Pero vamos a ver que es mucho más fácil empezar con un carrito de perritos calientes. No, no, oíte a la lista del INEM, a la cola del INEM y ponerte... No, 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 o haber aceptado ofertas para ponerte en un fotocall y no lo ha hecho. Pues claro, bueno. Hay que decirlo tal cual, él es fiel a que no quiere ser famoso, o vamos, no quiere ser famoso. A ver, no, no quiere ejercer de trabajador famoso de fotocalls, a eso me refiero, no lo ha hecho. Y ha tenido ofertas encima de la mesa y muy jugosas. No va con marcas, o sea, no patrocina marcas de ropa, ni coches, no sé si por qué no lo ha hecho. Oye, pues no tiene por qué negarse. Ha sido muy bien asesorado y es así. Y luego también, oye, chico, yo me acuerdo cuando rompe con Tamara y tal, le hacía gracia. No, está teletrabajando, ¿cómo se teletrabaja como relaciones públicas de una discoteca? ¿Le llevaba a las redes o qué hacía? ¿Diseñaba flyers? Mira, yo recuerdo. Se trabajaba igual que todos nosotros en esta mesa. Yo siempre recordaré ese momento. No, pero eso yo lo pregunté. Yo al mundo de la noche no se lo pregunté. No, el teletrabajo era con Lourdes. ¿Te haces cócteles en casa? No, el teletrabajo era con la Virgen de Lourdes. Yo la noche no la conozco mucho, pero sí se puede teletrabajar porque sí puede. Tú teletrabajas en las... Porque puede, no, puedes llevar... Oye, tú trabajas en las redes sociales. Puedes llevar la red de relaciones públicas, de repartir de flyers, pues tú vas a esto y organizas las vistas desde casa. Sí. Pero si hubo fiestas en la pandemia y no nos enteramos. O si nos enteramos y no se podía contar. Yo recuerdo ese momento. Si había fiestas. El momento Lourdes. Teletrabajo en Lourdes. Con H. Con H y Tamara de enfermerita. Oye, hay que hacer... No hay que hacer nada porque tenemos que terminar aquí. No, eso le sirvió a Tamara para que... Vamos a ver si H y Tamara siguen siendo socios. Venga, eso es tu cometido. En las mini... Como las mini macetas de cactus. Sí, sí. H que luego rondó a Andrea Levy, ¿eh? Este H telita, ¿eh? La portada de hola en el cumpleaños de Lemery. Sí señor, ahí está. Ah, bueno, eso fue lo mejor. Es el nuevo Wall-E que le he criado los libros a mis hijos. ¿De dónde está Wall-E o dónde está Pequeño Nicolás o dónde está H? Pequeño Nicolás era lo que te iba a decir. Pequeño Nicolás estaba ayer en la clínica Menorca. Sí, o sea... Sí, es que sea masculinizado. Mocito, mocito, feliz. Venga, ya. Másculinizado el menú. Vamos a hablar de Bericat. Vamos a hablar de Bericat en un segundo. Ya saben que la implantología dental más avanzada está en Bericat, clínicas en Valencia. Pero es que vamos a recibir en un minuto a Alberto Bericat, que es precisamente su fundador. Y después vamos a hablar de protección solar con una de las grandes farmacéuticas que además tiene establecimiento en Benidorm. Pero antes, recordar que mañana estamos en Málaga, que nos vamos a hacer el programa allí. Estoy a las seis firmando tal. Porque luego, cuando hacemos el programa y tenemos que salir zumbando, pues no puedo estar ni firmando libros ni atendiendo a nadie. Vais a ir al pimpi a comeros una pringa. Junta de Andalucía, Turismo, Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga patrocinan este espacio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!